¡Hola cazadores! Bienvenidos al canal de Barbilla y Cia. Bueno, pues aquí continúo con mis partidas en modo relax del Monster Hunter Portable 3 RD. Del HD para la Playstation 3. Todo se tiene que decir. Y bueno, recojo unas cosillas del baúl y os comento, ya veis que tengo un arma diferente a la del último combate que enseñé por aquí. Bueno, pues esta es la hacha espada del barrot. Tiene buen ataque, tiene buen filo, pero tiene un menos 30% afinidad. No se puede tener todo. Pero bueno, nos hará su uso también. Y la armadura, pues es la misma armadura que llevo del combate anterior. Y bueno, no lo he comentado aún. Y es que la presa a batir hoy es una ratia. Vamos a ir a buscarla. Y bueno, mientras nos dirigimos allí, yo lo recuerdo siempre en todos los vídeos de estas partidas que estoy haciendo. Y es que me he propuesto un reto personal en este Monster Hunter. Pues para hacerlo también más entretenido personalmente y más interesante. Y es pasarme todos los monstruos con SNS. Ahí queda mi reto. Lo comento en todos los vídeos, pues por si acaso. Y bueno, antes de poder entrar a pegar aquí a nuestro bicho, pues vemos el vídeo de presentación de la ratia. Aquí protegiendo su nido de bichillos pequeños indeseables. Bueno, ahí la tenemos con su aliento llamarada de fuego. Y venga, ya que vamos. Y lo primero que voy a hacer es marcarla para tenerla bien localizada. Y luego, pues siempre que pueda, voy a intentar pegarle en la cabeza. Porque la cabeza es su punto más débil. Bueno, ¿qué otras cosillas puedo ir comentando así de la ratia? ¿No? Pues para hacer un resumen así por encima. Pues que es débil a trueno y a dragón. Sus ataques, acabáis de ver uno de ellos. Que es lanzar estas bolas de fuego. Y luego, mira que bien va venido. Si le lanzamos una bomba de luz cuando está así por los aires, pues la tiramos al suelo. Y aquí estoy aprovechando a pegarle en la cabeza. Bueno, y aparte también hemos visto este ataque giratorio en el aire que tiene. Hace esa especie de voltereta aérea. Y ahí, pues, si te pega con la cola, pues te envenena. Ahí estoy buscando la cabecita, ¿eh? Como venía diciendo. Básicamente por dos motivos. Uno, porque es su punto débil. Y dos, porque... Voy buscando el caos. Ahí la veía ahí que estaba viendo de reojillo la Rathian y quería venir a por mí. Y bueno, esto ya es comentario personal. Hay dos cosas que me encantan de la Rathian. Una es cuando se pone así con las llamas en la boca, ¿no? Cuando está que echa fuego por la boca, como se diría por aquí. Y bueno, pues estas manchas que tienen en las alas, así a modo de las manchas de los leopardos. Pues eso, son dos cosas que me gustan puntualmente, especialmente, perdón, de la Rathian. Porque, como ya comenté en otro vídeo, que todos los monstruos tienen algo, pues, que me gusta de ellos, ¿no? Algún ataque, alguna característica física. Menos el gran Yagi, obviamente. Y de la Rathian, bueno, pues son estas dos, ¿no? Cuando tiene ahí el fuego en la boca que está ardiendo todo el rato. Queda super dragón. Y las manchitas que tiene en las alas. Me gusta el diseño. Bueno, y voy siguiendo... Buscando el Kao, ahí atacando en la cabeza y su punto débil, obviamente. Bueno, también hemos visto que tiene este ataque semicircular en el suelo, que te golpea con la cola. O sea, te da un coletazo, básicamente. Y esta embestida semi-aérea. Digo semi-aérea porque vuela abajo. A ras de suelo. Ahí está, otra vez, el semi-giro con el coletazo. Hay un Sberdán. Y también os recuerdo que... Aunque... Bueno, que con la cola nos puede envenenar. Pero... Si le cortamos la cola puede seguir envenenando igualmente. En... Misterios de... Del Monster Hunter. O sea, le ha dolido. Ahí voy, ahí voy buscando el Kao. ¡Ay, ay, ay! Que me había bloqueado ahí. Bueno, eh... Se nos cambia de zona. Vale, se va ahí sobrevolando. Aprovecho, pues, para afilar, para curarme. Ya sabéis, esos preparativos de los diferentes rounds, ¿no? En este caso, pues, antes de entrar otra vez en combate. Ya sabéis que a mí me gusta prepararme. Y bueno, como la tenemos marcada, nos dicen claramente en qué zona ha ido a parar. Tenemos aquí sobrevolando esta cascada. Y... ¡Epa! Bueno, me recibe con un coletazo de buenas a primera. Y le voy a poner una trampa choque. Ahí está, bueno. Justo. O sea, he puesto la trampa, me ha dado el coletazo y ha caído en ella. Ha sido un combo triple. De tres cosas diferentes. Y aquí voy a ir... Bueno, estoy yendo directamente a por la cabeza. A por la cabeza vamos, pero... De cabeza. Nunca mejor dicho. A la toma, he pasado a la zona aquí a través de la cascada. Bueno, pues ya que estoy aquí, voy a aprovechar para curarme. Y venga, volvemos a la carga. Ahí la tenemos en la zona 6, ese puntito rosa. Y, ¿dónde estás? Ahí estás. Vamos a por ella. A la cabeza. A la cabeza. Aquí está el cao. Aquí está el cao que estaba buscando desde hace un ratito. Bueno, la paliza que voy a aprovechar para meterla ahora va a ser pequeña. Ahí venga, el suelo. Y otra vez. Bueno, aquí le ha caído una buena tunda de golpes. Y vamos a pegar un poquito más por aquí, por la parte trasera. Y, bueno, la voy a capturar. He decidido, pues, que voy a capturarla. Además, ya está capturable. Vamos a colocar la trampa aquí cerquita. Para... ¡Hala! Toma, otro coletazo. Ahí cerquita, pues, para aprovechar que no tengamos que atraerla desde muy lejos. Vamos a estar tirando sus bolas de fuego. Y... ¿Pero qué es eso? ¿Estás pisando la trampa? Bueno... Ah, no. Bueno, ahora ha caído. A veces pasa esto. Que está pisando una trampa. No cae. Luego cae. Y al final ha caído. Con nuestra trampa hemos cazado a la Ration. Bueno, pues, nada. Cazadores, la tenemos aquí... Capturada. Ahora no podemos carbear porque... Está viva. Y lo he dicho. Voy a ir aquí despidiéndome. Lo he dicho. Pues, bueno, que me he decidido por capturarla al final. Le iba buscando durante todo el combate, más o menos, este golpe de Kao. Y buscándole la cabeza porque es su punto débil. Y, bueno, con mi reto personal de las SNS. Y, dala. Lo he dicho. Espero que os haya gustado estas partidas. Así que hago en modo relax de este Monster Hunter portable 3RD. Pues, nada. Ya solamente me queda desearos, como siempre, que tengáis buenas cazas. Y ya sabéis que nos vamos viendo en próximos vídeos de Monster Hunter y de otros... Y también, bueno, mi compañero de canal. Que está con el Donkey Kong ahí, súper emocionado. Pues, nada. Cazadores. Lo he dicho. Que tengáis buenas cazas. Y ya sabéis que nos vamos viendo en próximos vídeos. Así que... ¡Hasta luego, cazadores! ¡Hasta luego, cazadores!